Y en esta ocasión, en esta charla, vamos a estar dando un tema que por sí solo es interesante pero que podría ser introductorio para una serie de videos que podemos hacer más adelante sobre cómo programar un indicador técnico que te muestre el valor y es el dólar index el que quiero platicar en esta ocasión. El dólar index, para algunos que han estado preguntando ¿Cómo es que se calcula? Bueno, pues es una cosa que, en primera, no existe un solo dólar index hay varias versiones de dólar index, hay la que publica la ICE, que es creo que la más difundida que tiene su valor alrededor de los 80 en los últimos meses de este, por lo menos en el primer trimestre de este 2014 hemos estado muy cercanos a los 80 durante toda esta temporada y que, pues de alguna manera, referencia el valor de una canasta de divisas con respecto a lo que valía el dólar index en marzo de 1973 ¿No? Hay otras cálculos o hay otras versiones de dólar index por ejemplo, la Dow Jones tiene su propio dólar index que es un índice que emite, por ejemplo, lo puedes encontrar en los gráficos de FXEM también por ahí hay, si no mal recuerdo, el año pasado o antepasado la EWI sacó su propia versión de dólar index entonces, lo primero que quiero que quede en tu mente claro es que es algo que se puede calcular de distintas maneras y, pues de alguna manera, lo que se intenta es ver cuál es el movimiento que hay en el dólar tomando el compendio del movimiento de las principales monedas que cotizan con respecto al dólar como es el más difundido, el de la ICE vamos a hablar un poco más sobre este tema la fórmula exacta para el cálculo del dólar index según la versión de la ICE es la siguiente lo que vas a hacer es tomar el valor del dólar que había y de marzo de 1973 y que es 50.14348112 cheque usted la cifra, esta es una constante es 50.14348112 y lo vas a multiplicar por el valor que tenga el euro dólar elevado a una potencia de menos 576 menos .576 luego lo vas a multiplicar por el valor del dólar yen elevado a una potencia del punto 136 después lo vas a multiplicar por el valor de la libra elevado a una potencia de menos .119 luego lo multiplicas por el valor del dólar canadiense elevado a una potencia de 0.091 después lo vas a multiplicar por la corona sueca con respecto al dólar elevado a la potencia del 0.042 y finalmente por el dólar franco elevado a la potencia del 0.036 con esto tienes entonces está el cálculo de esta divisa sopesando digamos el movimiento de las divisas dándole un peso de el más o menos 57% del movimiento del euro el 13.6% del movimiento del yen el 11.9% del movimiento de la libra dólar el 9.1% del movimiento del dólar canadiense el 4.2% del movimiento de la corona sueca y el 3.6% del movimiento del franco suizo ya en otra serie posterior decíamos al principio de esta charla estaríamos analizando como hacer un indicador que nos dibuje velitas del dólar index de este de la ICE aun cuando tu broker no lo provea precisamente utilizando los valores de estas divisas que si que las tenemos en cualquier broker y haciendo el cálculo con la fórmula que acabamos de mencionar y lo interesante del indicador es poderlo graficar en forma de velitas o algo que se le parezca mucho a velitas en alguna ventana de indicador gracias por ver este video te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que youtube te recuerde de los próximos videos siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales suscríbete a nuestro canal tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York en www.forexhispana.com recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9.30 de la mañana te espero en punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros vamos a ver